Estamos asistiendo al análisis y a la consideración con absoluta transparencia de hechos que de confirmarse revisten gravedad, donde no está en discusión la importancia de los fueros, donde no se discuten los valores y los principios donde hay coincidencias, donde no se discute el respaldo irrestricto a la actuación de la justicia y a la Fiscalía General de la Nación, que está llevando adelante con responsabilidad y compromiso el trabajo, donde destacamos que el Gobierno ha respaldado especialmente el trabajo esclarecedor que procura la actuación de la Fiscalía. Por tanto, estamos prestos a culminar la sesión del Senado y poder lograr una comunicación unánime del Senado de la República. Entendemos que a partir de estas consideraciones, donde no nos separan lo que pensamos respecto a las eventuales concreciones de alguna de las denuncias, estamos en la misma posición. De aspecto que es entre privados y que lamentablemente involucran a alguien que ocupó en su momento parte de la custodia del Gobierno.